Ya, ven aquí. Desde aquí entonces lo vamos a grabar. Huesos largos. Empecemos. Hemos dicho que todas las piezas óseas se dividen en tres categorías, según las dimensiones, ¿verdad? Huesos largos, huesos planos y huesos cortos, ¿verdad? Empezamos con lo que van a ser los huesos largos. Los huesos largos van a ser estas piezas óseas. Como pueden ver, los huesos largos, su longitud se predispone en lo que va a ser la anchura y el espesor. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro de la longitud es más amplia y le da esa característica al hueso largo. La longitud es más larga, es más amplia o es de mayor dimensión que el ancho y el espesor. El ancho y el espesor o grosor. Ya, dime. ¿Se están viendo los huesos planos? Ya, espérame un momentito. Voy a volver a compartir. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Déjenme salir de todo y voy a volver a emitir un marea. Dejar de compartir. Compartir ahora. Ahora sí, pueden verlo. Hemos visto esto, transversal, esto, aparatos. Ya, aquí nos hemos quedado. Dimensiones, ¿verdad? Repito que lo que es las piezas óseas que forman el esqueleto se dividen en tres categorías, que son huesos largos, huesos planos, huesos cortos. Entonces, cada pieza o cada categoría tiene sus dimensiones, ¿verdad? El longitud, ancho y grosor, ¿verdad? Vamos a ver los huesos largos. Los huesos largos se caracterizan porque su diámetro longitudinal, este de acá, se predispone entre los dos diámetros, el ancho y el espesor, ¿verdad? Miren, todo eso. Por eso le da esa característica al hueso largo. Vamos a ver que gracias a este diámetro longitudinal amplio o grande, este hueso largo se va a dividir en tres partes. Uno, dos, tres, ¿verdad? La parte medial es llamada la diáfisis. Diáfisis, la parte del centro. Y los extremos, que son más engrosados o más voluminosos que el medio, se van a llamar epífisis. Epífisis y el del medio, diáfisis. Entonces, por eso se caracterizan los huesos largos. Su diámetro longitudinal es más amplio y tienen estos tres sectores. Diáfisis y dos, epífisis. Entonces, las epífisis son más voluminosas que la diáfisis. O sea, los extremos son más voluminosos que la parte central, ¿ya? En todos los huesos se va a ver eso. En todos los huesos largos, excepto en la clavícula, en el cual sus epífisis no son más gruesos que la diáfisis. O sea, quiere decir que sus extremos no llegan a ser más voluminosos que la diáfisis o que la parte central. Esa es la única, el único hueso largo que no es casi igual que los demás, ¿verdad? O que no entra en la descripción exacta de huesos largos. Sigamos. Vamos. Encontramos a lo que es a los huesos planos. Los huesos planos. Estos huesos planos se caracterizan, ¿por qué? Porque su diámetro transverso o el ancho y el longitudinal se predisponen sobre lo que es el grosor o espesor. Quiere decir que el espesor es el más pequeño o el más corto, como lo ven aquí en la imagen. Miren, su diámetro transversal o su grosor, perdón, su ancho, perdón, su ancho es amplio, al igual que su longitudinal. Pero su grosor es delgadísimo, es pequeño, ¿verdad? Y gracias a estas características que presenta el hueso plano, le va a dar una cara anterior, una cara posterior, cara anterior, cara posterior. Va a presentar también lo que van a ser bordes. Miren acá, en este hueso, presentamos tres bordes con sus ángulos, ¿verdad? Y dependiendo de qué clase o qué pieza ósea de hueso plano es, puede presentar, como ven aquí, tres bordes, cuatro bordes, puede presentar tres ángulos, cuatro ángulos, dependiendo de qué pieza ósea es, ¿ya? Pero todos van a presentar una cara anterior y una cara posterior, o como mencionan en otros libros, una cara interna y una cara externa, ¿ya? Listo. Sigamos. Huesos cortos. En los huesos cortos, hemos visto, en la anterior clase ya lo hemos descrito, que sus dimensiones son casi iguales, así tanto como lo es el diámetro longitudinal, el ancho y el grosor, vienen a ser casi, casi iguales, ¿ya? Y eso vamos a poder encontrar en lo que son los huesos filios de la muñeca, ¿verdad? Ya. ¿Hasta ahí está entendido? Ya. Así se nos ha saltado, ¿verdad? En la anterior clase ya lo hemos mencionado. Estos huesos cortos, o estos cortos pequeños, o estos pequeñitos, van a presentar varias caras. Como podemos ver en un ejemplo claro es el hueso esfenoides, que antes era irregular y ahora entra en la clasificación de huesos cortos. Porque antes hemos visto que había cinco categorías de huesos, pero ahora solo son tres. Entonces, este esfenoides viene a ser parte de los huesos cortos y presenta seis caras, una cara superior, inferior, anterior, posterior y dos laterales. Entonces, la mayoría de los huesos cortos presentan varias caras, presentan esas casi seis caras, ¿ya? Una que otra que presentará solo cinco o cuatro caras, ¿ya? Sigamos. Encontramos a lo que es... Uy, siguen entrando, ¿verdad? Esperemos un momentito para poder aceptar a sus compañeros. Ya, sigamos. Continuemos. Déjame un momentito porque esto se salió. Ahí está. Ya. Estamos en lo que es... Aquí. Ya. Lignencias y cavidades de los huesos. Ya hemos visto que los huesos se dividen en tres categorías, ¿verdad? Estos huesos son largos, planos y cortos, ¿ya? Aparte de dividirse esas estructuras, presentar sus caras, sus regiones que ya lo hemos visto, vamos a poder encontrar que estos huesos van a presentar eminencias y cavidades en su superficie, ¿verdad? Eminencias que son llamadas protuberancia, tubérculo, apópsis, que vamos a ver para qué funcionan. Y cavidades que son surcos, fosas, depresiones, todo eso, ¿ya? Empezamos. Entonces, estas eminencias y cavidades de los huesos se van a dividir en dos. Unos que son articulares y unos que son no articulares. Los articulares, estos que, articulares, pertenecen para formar una articulación específica. ¿Qué quiere decir? Que estas eminencias y cavidades están formadas para poder engranar en una articulación compleja, ¿ya? Eso lo vamos a ver en articulación. Ahorita lo vamos a ver en artrología. Las no articulares es la que vamos a detallar ahora. Las no articulares son las que no están perteneciendo a este tipo de grupo de articulación. Y vamos a ver que en estas no articulares hay las eminencias, que son llamadas apófisis, que son llamadas tubérculos, protrusiones, tuberosidades. ¿Y cuál va a ser su función? Su función va a ser el de poder insertar o insertarse lo que son los ligamentos o músculo, ¿ya? Y esta inserción que está realizando el músculo en esta eminencia, o tuberosidad o tubérculo, le da más resistencia, quiere decir, mayor fuerza de agarre. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una superficie plana y una superficie que tiene una eminencia, es que el área de superficie es mayor en esta eminencia, ¿ya? Entonces quiere decir que el músculo tiene mayor área de agarre. ¿Comprendido, no? Sigamos. En lo que va a ser cavidades, en las cavidades. Las cavidades vamos a poder encontrarlo de, más o menos dividirlo así, en tres categorías. Una, la primera, que sirve para la inserción también de músculos, ¿verdad? En estas cavidades o de presiones se están insertando músculos en la primera. ¿Y para qué sirven? También para que el área de superficie del músculo sea mayor. La segunda, en estas cavidades vamos a poder encontrar lo que van a ser los surcos o agujeros, ¿verdad? Surcos, canales, agujeros, por donde están pasando vasos y nervios, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo más adelante. Y la tercera, la tercera son cavidades más complejas o más grandes que están formando parte ya de parte de una estructura más compleja, como pueden ser las cavidades nasales, como puede ser la cavidad auditiva, las cavidades que pertenecen a los senos frontales, maxilares, inmoidales, esfenoidales, todos ellos, ¿verdad? Ya. Hasta ahí está comprendido, ¿no? Si tienen alguna duda, háganmelo saber para que les aclare. Sigamos. Vamos a ver ahora lo que van a ser los agujeros nutricios, ¿ya? Los agujeros nutricios de las piezas óseas. En los agujeros nutricios de las piezas óseas vamos a poder encontrar que son tres primer orden, segundo orden y tercer orden, ¿ya? Primero, antes de entrar en estas categorías, ¿para qué sirve un agujero nutricio? Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya, ya, ustedes que han llevado generalidades ahora, ¿para qué sirve un agujero nutricio? ¿Qué da paso al agujero nutricio? Son preguntas simples, estoy empezando con preguntas simples para que pierdan ustedes el miedo. El agujero nutricio da paso a vasos de irrigación a la pieza ósea, ¿verdad? O sea, quiere decir que el agujero nutricio está dando paso a la arteria que va a nutrir el tejido óseo de este hueso, ¿ya? Y lo vamos a ver, o sea, va a dividir estos agujeros nutricios en tres órdenes, o tres categorías. Primer orden, segundo orden, tercer orden, ¿ya? Empezamos con lo que va a ser el de primer orden, este de acá. El de primer orden, en el de primer orden, vamos a poder encontrar que son orificios, miren acá, que vamos a poder encontrar que en los huesos largos se presentan en la diáfisis. Aquí, en la parte central, están en los huesos largos, en la parte central. En los huesos planos se encuentran en su cara interna o en su cara externa, ¿ya? Esos son los de primer orden. Y quiero decir que si yo, digamos, en la práctica pongo un hueso largo, ¿sí? Y pongo la agujita o la flechita en este agujero, ustedes me tienen que poner agujero nutricio de primer orden, ¿ya? Sigamos. Recomendarles, por favor, que apaguen su audio. Y solamente para responder, actívenlo su audio. Cuando les pregunte, actívenlo su audio, ¿ya? Sigamos. Ya, continuemos entonces. Vamos a ver que el de primer orden se encuentra en los huesos largos en la diáfisis. En los huesos planos se va a encontrar en la cara o lámina interna o cara o lámina externa, ¿ya? Listo. En la parte central, para decirlo así, los de primer orden se encuentran. Los de segundo orden. Estos de acá. Los de segundo orden se van a encontrar en lo que van a ser en las epífisis. Epífisis, miren acá, en estos sectores, en las partes más distales del hueso largo, en las extremidades del hueso largo. Y aquí tenemos orificios, miren, estos son los de segundo orden. Miren, de primer orden, la que está en la diáfisis, los de segundo orden, las que están en las epífisis, en los huesos largos. En los huesos planos, déjame ver si tengo hueso plano. En los huesos planos, los de primer orden se van a encontrar en lo que va a ser en la cara interna y en la cara externa. Los de segundo orden se encuentran en los bordes o en los ángulos. Repito, en los huesos planos, los de primer orden se encuentran en la cara interna o en la cara externa, en la parte central casi. Y los de segundo orden están en los bordes y ángulos de los huesos planos. Los de tercer orden, los de tercer orden se diferencian porque son más pequeñas que lo que son del, más pequeñas que los otros, que de primer y segundo orden. Son más chiquititas y están en toda la superficie, en toda la superficie, ya, menos en la superficie articular. Miren acá. Técnicamente, ningún orificio, ya sea de primer, segundo, tercer orden, no llega a las superficies articulares de los huesos, ya, no llegan a ingresar en las superficies articulares. ¿Comprendido? Para así decirlo un resumen, para que lo tengan claro, primer orden en la parte central, ya sea hueso largo, hueso plano. Segundo orden, en los extremos, igual, ya sea hueso largo o hueso plano. En los huesos largos, en los extremos, hueso plano en los bordes y ángulos. Y el de tercer orden es más pequeñito, más chiquitito que los dos anteriores, pero está en toda la superficie. Eso se puede ver claramente en los huesos cortos, ahí todo está. Toda la superficie que no es articular, repito, que no llegan a la articulación. Espérenme un momentito, ya están mencionando para ingresar. Eso es lo que son los agujeros nutricos, primer orden, segundo orden, tercer orden, acuérdense bien, ya. Vamos a ir a lo que es la constitución del hueso, ya. El tejido óseo, o el hueso, perdón, va a tener dos tipos de tejido. Va a estar constituido todo el hueso por dos tipos de tejido. Un tejido compacto y un tejido esponjoso. El tejido compacto, como su nombre le dice, compactado, es más resistente, ¿verdad? Y lo van a ir viendo en histología por cuántos tipos de seres. Se acabó el zoom, ¿me escuchan? Se acabó el zoom, ¿verdad? Ya se acabó el zoom. Gracias. 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 Continuemos, ¿verdad? Están ingresando todos. Hasta ahí está claro. Ahí está, ahí la tuvieran claro. Ya. Si hay algo que no entiendan, pregúnteme, a mí no me molesta aclararles, ¿ya? Ya creo que son todos, ¿no? Nadie más. Ya. Está bien. Continuemos, entonces. Un ratito, perdón. Nadie más, sí. Tengo que entrar a Zoom. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Ve mi pantalla, ¿verdad? Voy a visualizarla. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ya. Están viendo mi pantalla. Listo. Continuemos. Hemos mencionado que el hueso está constituido por dos tipos de tejido. Tejido compacto y tejido esponjoso. Empecemos con lo que va a ser el tejido compacto. El tejido compacto, como su nombre lo menciona, es el más resistente. Es compactado. Y vamos a poder encontrar, miren, en el hueso largo, que está en mayor cantidad en lo que va a ser la diáfisis. En este sector, en la diáfisis. Y en la epifisis también se encuentra, pero un poquito más delgada, cubriendo a lo que va a ser el tejido esponjoso. O sea, todo esto es el tejido compacto. Y se encuentra más grueso, para decirlo así, en mayor porcentaje en la diáfisis. Tejido esponjoso. El tejido esponjoso es esta. Miren de acá. Perdón. Esta imagen que ven acá. El tejido esponjoso está formado por trabéculas o láminas que se conectan y entre ellas dejan un espacio o una cavidad. ¿Ya? Por eso parece como esponja, ¿verdad? Como ven aquí en la imagen. Una esponja. Por eso es llamado tejido esponjoso. Y este tejido esponjoso es menos resistente que el compacto. ¿Ya? Y se va a encontrar en mayor cantidad en lo que van a ser las epifisis del hueso largo. Repito, por favor, apaguen su audio. Solo préndanlo cuando tengan que responder a las preguntas que les hago. ¿Ya? Sigamos. Vamos a ver que el tejido esponjoso se encuentra en mayor cantidad en lo que van a ser las epifisis del hueso largo. Pero también se encuentra en lo que va a ser la diáfisis. Pero esto va a ser en menor cantidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a albergar dentro de este tejido esponjoso? Va a albergar, perdón, lo que va a ser la médula ósea. ¿Ya? Ahí es donde se encuentra la médula ósea. Entre los espacios que nos está dejando lo que es el tejido esponjoso. ¿Ya? Y también dentro del tejido esponjoso que nos deja un pequeño conductito que se llama cavidad medular. Es como el hueco de un tubo así presente el hueso. Entonces ahí está en mayor cantidad la médula ósea. Hasta ahí está comprendido, ¿no? No les voy a dar vueltas. Tampoco se voy a confundir. Solo acuérdense eso. En un hueso largo, en un hueso largo, se divide en un hueso compacto esponjoso. Compacto es todo esto. Miren acá. Todo lo que está cubriendo. Todo. Pero va a estar en mayor cantidad en la diáfisis porque ahí está más grueso. El tejido esponjoso son estas trabéculas. Y está en mayor cantidad en las epífisis. Listo. En un hueso plano. En este hueso plano de acá. Que ven acá. En el hueso plano tiene caras, ¿verdad? Caras, bordes. Eso es muy diferente a un hueso largo. Entonces en este hueso plano vamos a encontrar que el tejido compacto, se va a dividir en dos láminas. Miren acá. Lámina externa. Y aquí abajito está lámina interna. Externa. Interna. ¿Verdad? Dispuesta en láminas está el tejido compacto. Y entre medio de estas dos láminas externa. Interna. Vamos a encontrar en el medio que está el tejido esponjoso. Formado de trabéculas. Como lo ven en la imagen. Miren ahí está. Por su unión de las láminas o unión de las trabéculas. Que es el tejido esponjoso. Pero este tejido esponjoso en el hueso plano va a tener otro nombre. Que se va a llamar diploe. ¿Ya? Que quiere decir que diploe es tejido esponjoso pero en el hueso plano. Solo en el hueso plano. ¿Ya? No le puedes llamar diploe al tejido esponjoso que se presenta en el hueso largo. Ni tampoco corto. Solo al plano. ¿Ya? En el hueso corto. El hueso corto se caracteriza porque hay en mayor cantidad. O sea que casi todo es de tejido esponjoso. ¿Verdad? Con sus trabéculas, lamenillas, todo eso. Que está envuelto por una capa de tejido compacto hacia alrededor. Como si fuera, no sé, una pelotita. Y está envuelta en un regalo, ¿no? O sea, envuelta a tejido compacto nada más. ¿Comprendido hasta ahí? Sí. Ya. Sigamos. Vamos a ver, ya hemos visto lo que es su formación o configuración, constitución de los huesos. Tejido compacto y tejido esponjoso. ¿Ya? Ustedes no tienen que saber diferencias. Empecemos con lo que es la osificación del hueso. O sea, cómo se va a formar el hueso. Cómo se ha llegado a formar. ¿Ya? Empecemos. La osificación de las piezas óseas se va a dar por dos caminos. Uno que es cartilaginosa y otra que es membranosa. ¿Ya? Un camino cartilaginoso, para decirlo así, es el poquito más largo. Y el camino de membranoso, osificación membranosa se llama, que es el más corto. Osificación cartilaginosa, osificación membranosa. ¿Ya? Sepan dividirlos bien. Empezamos con lo que va a ser el largo. Osificación cartilaginosa. ¿Ya? La osificación cartilaginosa. Esta osificación cartilaginosa, para decirlo así, todo empieza de tejido conjuntivo. Los dos. Todo va a formarse de tejido conjuntivo. En el embrión. Todo es tejido conjuntivo. De este tejido conjuntivo, recién se va a formar la osificación cartilaginosa y la membranosa. La cartilaginosa. Esto tiene así nombre cartilaginoso. ¿Por qué? Porque de este tejido conjuntivo, que es el principal, se va a formar primero a tejido cartilaginoso. ¿Qué quiere decir? Que este tejido conjuntivo se va a transformar a tejido cartilaginoso. Luego de que han aparecido esos cartílagos, o sea, formado el cartílago, van a empezar a formarse recién lo que van a ser los núcleos de osificación. O sea, recién se va a transformar en tejido óseo. ¿Ya? Y se va a transformar de esta manera. Miren. Imaginen que este es el tejido cartilaginoso. ¿Verdad? Que ya se ha formado. Del conjuntivo al cartilaginoso. Y como ven acá, van a, en la parte diafisiaria, o sea, en la parte central, van a empezar lo que es un núcleo llamado núcleo de osificación primario. Ven aquí, en el centro. El primero en formarse es el primer núcleo de osificación que transforma del cartílago a hueso. ¿Ya? Y empieza a crecer a los lados, o sea, a los extremos. Cuando va creciendo, en los extremos va a aparecer otro núcleo llamado núcleo de osificación secundario. ¿Ya? Y también va a crecer a su periferia, o sea, que sea alrededor, o sea, se va a ir avanzando. El primario y el secundario se van a encontrar en este sector. En un punto intermedio, para decirlo así. Pero no se van a llegar a unir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va a dejar una placa. Una placa antes llamada meta-epifisaria. O es ahora epifisaria. ¿Ya? Y esta placa es la placa de crecimiento, como lo dicen otros, o como lo conocen más comúnmente. ¿Ya? Pero es así. Los de osificación primaria nacen del centro. Los secundarios nacen en los extremos. ¿Ya? Comprendido ahí, ese es el camino de osificación cartilaginosa. ¿Ya? El camino de clasificación cartilaginosa, todo empieza de tejido conjuntivo, que se forma en cartílago, y de cartílago a hueso. ¿Ya? Por eso dice cartilaginosa. ¿Verdad? Ese es el camino. El osificación membranosa. Esta de acá. La osificación membranosa es más corta, más chiquitita. Porque de lo que era de tejido conjuntivo, directamente se va a formar a tejido óseo. ¿Ya? O sea, quiere decir que no se va a transformar a cartílago para luego transformarse en óseo. Directamente se va a saltar a óseo. Y esta osificación membranosa se ve mayormente en lo que van a ser en huesos de la cabeza. Quiere decir en huesos del cráneo y la cara. En esos huesos sufren la osificación membranosa. O sea, van directo al hueso y no al cartílago. ¿Comprendido? Para decirlo así. Osificación membranosa. Todos los huesos de la cara y del cráneo. Osificación cartilaginosa. Es esto del cuerpo. ¿Ya? Lo que son los huesos largos, el brazo, el radio, el cúbito. Todos sufren esta osificación cartilaginosa. Los de la cara y cráneo no más la membranosa. ¿Ya? Bien. Entonces diferencian eso. Cartilaginosa y membranosa. Ya. Sigamos. Ya. Ahí una vez ya he estudiado lo que van a ser los huesos. Hemos visto sus diámetros. En qué se clasifican. Cómo están conformados. Qué tienen en su superficie. Y cómo se llegan a formar. O a llegar a formarse. ¿Verdad? Su desarrollo. Sigamos. Vamos ahora a lo que es la articulación. La articulación. La articulación. ¿Qué es la articulación ustedes? ¿Qué conocen de articulación? Pueden leerlo si es que gustan. La cosa es que pierdan el miedo, empiecen a hablar. Ahí está. La articulación es el conjunto de elementos Por los que los huesos se unen entre sí ¿Qué quiere decir? Que la articulación son esos elementos Que se están uniendo O están uniendo dos piezas óseas Son elementos que llegan a unir dos piezas óseas ¿Qué ciencia estudia la articulación? La artrología Puede ser llamado artrología o también cindesmología Cindesmología es lo mismo que artrología Si puede ser pregunta que estudia la cindesmología Estudia las articulaciones Porque es lo mismo cindesmología, artrología ¿Entendido? Sigamos Las articulaciones se van a dividir en tres principales Este conjunto de huesos que unen, que se unen entre sí Para formar la articulación Se van a dividir en tres categorías principales Una que va a ser las inmóviles o fibrosas Semimóviles o cartilaginosas Y las móviles o sinoviales ¿Ya? Como su nombre lo dice Inmóviles, que no se puede mover Semimóviles, que tienen una movilidad limitada Y los móviles, que tiene muchos movimientos Para hacerle un poquito más claro ¿Ya? Ahí está, miren aquí en la imagen Aquí tenemos a las inmóviles Semimóviles Y las móviles Para decirlo así Fibrosas, cartilaginosas Y las sinoviales ¿Ya? Sigamos Empezamos a describir lo que van a ser las inmóviles o fibrosas Mira, las inmóviles o fibrosas Se caracterizan por tener dos superficies articulares unidas por tejido fibroso ¿Qué quiere decir? Que es una articulación o es una unión Que está unida por un tejido fibroso O sea, como pegamento, los llega a unir a los dos Y vamos a encontrar dos clases Uno que es sindesmosis Sindesmosis se llama asaunión o articulación Que está unida por piezas óseas Que han sufrido la osificación cartilaginosa Y sutura a esas piezas que han sufrido directamente Lo que es la osificación membranosa Para decirlo así Uno que es cartilaginoso y otro que es membranoso ¿Ya? Lo que más nos llama aquí la atención Que es la sutura Porque se encuentra en mayor cantidad de nuestro cuerpo Siendo específicos en lo que va a ser el cráneo En la sutura Vamos a ver tres clases de suturas Uno que es dentada Es camosa Y la La Empezamos con lo que va a ser la dentada La dentada Es esta de acá Miren acá Esta de aquí Se llama dentada Se llama dentada esta sutura ¿Por qué? Porque tiene como diente Como engranajes que se van uniéndose Se van acomodando Se van acoplando entre sí Como pueden ver acá Como pueden ver acá La unión de los parietales Miren Dentada Como dientes que se unen Sutura dentada Sutura escamosa Es esta de aquí La escamosa Esta de acá La escamosa Esta sutura escamosa Al igual que la dentada Tiene también dientes ¿Ya? Tiene dientes Pero se diferencia O se separa de la dentada Ya que su lámina Interna O externa Es cortada A forma de bisel ¿Qué quiere decir? Que las dos láminas Del hueso plano No están iguales Sino que una está más detraída Y otra más prolongada Y eso podemos ver aquí En la escama del temporal Con la unión del parietal En la articulación Temporo Parietal ¿Ya? ¿Comprendido? Sí Y la última Que es la plana En la plana Las dos superficies De los huesos Que se están articulando Son planísimas ¿Ya? Son planas No tienen ni dientes Ni están cortadas A modo de bisel Ni nada O sea, planas Así, puestas ¿Ya? Y esta articulación Vamos a poder encontrar Entre el hueso occipital Y el hueso esfenóides Los dos ¿Qué le vamos a ir viendo? Entendido hasta ahí ¿No? Dentada, escamosa Y plana Decías Por favor Apaguen su audio Si no es para responder ¿Ya? Solo cuando tengan que responder Prendanlo ¿Ya? Ahí está el zoom Continuemos Ya hemos visto Lo que es La articulación plana Ahora vamos a ir A lo que es A las semimóviles O cartilaginosas ¿Ya? Sus superficies Articulares Están recubiertas Por cartílago ¿Verdad? Y va a estar conformada Por lo que van a ser Ligamento interocio Y los ligamentos Periféricos ¿Ya? Para decirlo así ¿Qué quiere decir? Que esta articulación Semimóvil O cartilaginosa Va a tener dos El ligamento interocio Que está uniendo Las superficies Articulares Y los ligamentos Periféricos Que refuerzan Esa articulación ¿Ya? Como podemos ver En esta imagen Miren acá Estamos viendo Claramente Lo que es La articulación De la columna Vertebral La articulación Intervertebral ¿Verdad? En esta articulación Intervertebral Podemos encontrar Que entre ambas Supervilles En vez de Un ligamento Interocio Está un Disco Intervertebral Un tejido ¿Verdad? ¿Ya? ¿Hasta ahí Está comprendido? Sí Y tenemos A lo que van a ser Las articulaciones Móviles O sinoviales En la articulación Móviles O noviales Es un poquito Más compleja Que las otras dos Como hemos visto En la primera Que era La inmóvil Solo tiene Un ligamento Fibroso Que une A ambas Articulación ¿Verdad? Nada más En la articulación Semimóvil Aparte de tener Ese ligamento Tecido cartilaginoso Fibro cartilaginoso Que une Esa articulación Hay los ligamentos Periféricos O sea Alrededor Que une Esa articulación O refuerzan Esa articulación Miren Ahí se ha aumentado Siendo más complejo Y en esta articulación Sinovial O móviles Va a presentar Ya tres estructuras O sea Más compleja Las superficies Articulares La cápsula Articular Con sus ligamentos Y la membrana Sinovial ¿Verdad? Tres estructuras La inmóviles Presentaba solo una Las semimóviles Presentaba dos Y ahora las móviles O sinoviales Presenta Tres estructuras Es más complejo ¿Verdad? Repito Superficie articular Cápsula articular Y sus ligamentos Y la membrana Sinovial Empezamos a ver Ven aquí En esta imagen Se ve bien La superficie articular La superficie articular Aquí está Miren La superficie articular Es esta estructura De acá ¿Verdad? Las dos superficies Que van a ir A unirse De las piezas Oseas Esta superficie articular Está revestida O está formada Para decirlo así Por un tejido Cartilaginoso Resistente En algunas articulaciones Solamente está En este tejido Esa superficie articular Perdón Solo esta superficie articular Y las dos Se conectan Para decirlo así Se relacionan No tienen contacto En otras articulaciones Puede haber Puede haber aquí Un disco O un menisco Que también forma parte De la superficie articular ¿Verdad? Y este menisco ¿Cuál es la función De este menisco? ¿Qué quiere decir? Que cuando las dos superficies No están Para decirlo así Su Su Concavidad Su convexidad No se relacionan O sea Son bien irregulares Entonces ahí En esa irregularidad Va a presentarse Lo que va a ser El disco O menisco Articular ¿Ya? Para dar relleno A esos espacios Que no llegan A formar Una buena relación Entre las superficies ¿Ya? Y este Sería este de acá Mira Miren aquí El disco O menisco Articular Que forma parte De las superficies Articulares ¿Ya? La dos Cápsula articular Y sus ligamentos La cápsula articular Viene a ser Estas estructuras De acá Todo esto De acá Como dice cápsula Lo que está envolviendo A la articulación Esta es la cápsula Articular En esta de acá Esta cápsula Articular Está envolviendo O para decirlo así Encapsulando Esta articulación ¿Ya? Que externamente Van a estar reforzadas Por sus ligamentos ¿Ya? Y el último Que va a ser La membrana Sinovial La membrana Sinovial Es una membrana Delgadita Delgadita Que está Déjenme aquí Le voy a mostrar Aquí La membrana Sinovial Viene a ser Una membrana Delgada Que recubre La parte interna De toda la Articulación Así La parte interna De la articulación Y dentro De esta membrana Articular Está O sinovial Perdón Su superficie Los inmóviles Las semimóviles O cartilaginosas O cartilaginosas Ahora lo van a unir A esta articulación Dos estructuras Ligamento Interosio Y los ligamentos Periféricos ¿Verdad? Reforzando Pero este ligamento Interosio Puede ser Ligamento Puede ser Tejido cartilaginoso O fibrocartilaginoso Como vemos En este En esta imagen ¿Verdad? Aquí son tejidos Fibrocartilaginoso Y en las móviles Ya son tres estructuras Más complejo Superficie articular Cápsula articular Ligamentos Y la membrana Sinovial ¿Verdad? Ya De estas tres categorías Las sinoviales O móviles Se van a clasificar En otras tres O en otras Perdón En otras seis Para decirlo así O sea Va a tener otra clasificación Ya Otras seis clasificaciones Vamos a ir viendo Las una por una ¿Cuáles van a ser? La primera Tenemos La articulación Esferoidea O enartrosis Aquí miren Esta Articulación Esferoidea O enartrosis Esta articulación Cuyas superficies Articulares Son Segmentos De una esfera ¿Verdad? Como ven acá Miren Sus superficies Articulares Son los segmentos De una esfera Así como si fuera Una pelotita Uno Claramente Es con Cóncavo Y otro Convexo ¿Verdad? Para tener una Buena relación Seguimos La articulación Elipsoidea O condilia Esta articulación Elipsoidea O condilia Cuya superficies Articulares Son el segmento De una Elipsoide Miren acá Más pequeñito De una elipsoide Chiquitita Claramente Claramente Uno Cóncavo Y otro Convexo ¿Verdad? Simple Sigamos La tercera Ya hemos visto la segunda Ahora es la tercera La articulación En encaje Recíproco O en silla De montar Se caracteriza Porque sus superficies Articulares Son Cóncavas En un sentido Y convexas En otro sentido ¿Qué quiere decir? Esta superficie De acá Es cóncava Y convexa A la vez Miren Cóncava En este sentido Y convexa De anterior a posterior Y la otra superficie De igual manera Es cóncava Y convexa Cóncava De anterior a posterior Y convexa Transversalmente ¿Verdad? En las dos anteriores Hemos visto que una Es cóncava Y otra convexa Pero en esta silla De montar Una sola superficie Tiene las dos Cóncava y convexa Y la otra Cóncava y convexa ¿Verdad? Listo Como pueden ver Y estas dos Se relacionan En su concavidad De convexidad De la otra Superficie articular Sigamos La cuarta Que es el Gínglimo O trocleo Esta articulación Troclear También llamada O gínglimo Una de las superficies Tiene la forma De polia ¿Verdad? Una es cóncava Y otra Convexa Pero la que es Convexa Que viene a ser Esta de acá Tiene la forma De una polia Acuérdense de eso ¿Saben lo que es Una polia? ¿Alguna vez han visto Ustedes a los Trabajadores De construcción? Aquí les dicen Albañiles A los trabajadores De construcción Cuando van jalando No ve algo pesado Tienen así como Una ruedita Que jalan de un lado Y la La estructura Va subiendo Por el otro lado Con una pita Hay una ruedita Que va girando ¿Se dan cuenta? Eso es la polia ¿Ya? Eso es la polia Y miren acá Aquí está la ruedita Esta es la polia Y según esta polia Va girando De aquí A acá Así Aquí Acá Va rodando Para decirlo así Va girando En los albañiles Esto sería la polia Y la soga Viene de aquí Jalas tú de aquí Y esto se retrae Se jala así Entonces En esto Lo que es troclear Esto es la polia Y la otra superficie Va recorriendo Miren de acá Acá De acá Acá Así Como la polia Siempre de los trabajadores Así Entonces Si ven una definición Si dice así Tiene forma de polia Su superficie Entonces Ustedes van a poner Es troclear Porque en el examen Teórico puede ser así La articulación Que tiene una superficie En forma de polia Listo Ustedes van a poner Troclear ¿Entendido? Es forma más o menos De que ya Lo relacionen Se les quede más rápido En la memoria Sigamos Tenemos La articulación Trocoite La trocoite Esta trocoite Tiene una superficie Tiene una superficie En forma De lo que va a ser De un segmento De un cilindro Miren acá Aquí ven un cilindro Miren Aquí está la imagen De un cilindro Y las dos superficies Articulares Es como si una Estuviera agarrando Al cilindro De la otra Y aquí tenemos Miren Aquí está el cilindro La parte convexa Y la parte cóncava Que lo va a ir Articular Comprende Trocoidea Entonces Les relacionenlo Con una parte De un cilindro De una barra De un cilindro Que lo va a agarrar La otra articulación O perdón La concavidad De la otra pieza ósea Y el último La articulación Plana o Artoidea Cuyas superficies Articulares Son netamente Planas Ya Y aquí estamos viendo Miren La articulación del pie De lo que es el tarso Con el metatarso Hasta ahí está comprendido Y ahí tenemos Una Un resumen De los tres A ver acá Ahí ya tenemos ¿Qué articulación Es esta? Es una articulación Esferoidea O enartrosis En la imagen Podemos ver Que es la articulación De lo que es La pelvis Con el fémur ¿Verdad? ¿Qué otra articulación Más Tiene Esferoidea ¿Qué articulación Más Es de tipo Esferoidea O enartrosis? Nadie Creo que se han dormido O sea Fácilmente Podemos encontrar Lo que es el húmero Con lo que es La escápula ¿Verdad? Húmero Escapular Ese es otro Un claro Ejemplo Tenemos La articulación Elipsoidea O condilia En la cual Su superficie Articular Es un segmento De una Elipsoidea O sea Más pequeñito Más chiquitito De la anterior De la esferoidea Y aquí podemos Encontrar En la imagen Aquí está La articulación Radio-humeral Quiere decir El radio Con el Húmero ¿Verdad? Articulación Encilia De montar Miren acá Ahí está Con sus dos superficies Ambas son Convexas Y cóncavas Aquí tenemos En la articulación De lo que es El carpo Con el Metacarpo ¿Verdad? Luego tenemos Articulación Troclear O hínglimo Esta es la que Se ha dicho Que de acuérdense En polia Tiene la forma De una polia Y la otra Va rodando En esta polia Entonces en esa Articulación Tenemos a lo que es Aquí el Húmero Con el Cúbito Húmero Cubital ¿Verdad? La articulación Trocoidea Esto es la Radio Cubital La radio Con el Cúbito Y la Articulación Plana O atroía Dos superficies Completamente Planas ¿Verdad? Y ahí está Tarso Metatarso Y ahí tenemos Un pequeño resumen De todos ¿Verdad? Ya Estas diapositivas Lo he subido Por si acaso A lo que es A las A lo que es A la plataforma Si es que Lo pueden descargar Y estar viendo Repasando Lo que ¿Alguna pregunta Hasta ahí? Creo que todos Ya se han cansado Nada ¿Verdad? Ya Miren Hasta aquí Lo vamos a dejar Es la parte Más importante Hasta aquí Es lo que Se pregunta Mayormente En lo que Va a ser La práctica Con mayor frecuencia El tipo De articulaciones Lo que es Músculos Lo que es La división La calificación De las arterias Todo eso No se va A ver Ya En lo que es la práctica Entonces hasta aquí Vamos a quedar En lo que es Generalidades Nos vamos a pasar A lo que es La descripción De lo que es La cabeza Ya Mañana Mañana nos toca Entonces mañana Lo vamos a hacer Ya No tiene ninguna pregunta Hasta ahí Creo que se han cansado Otros ya sean Ni están escuchando Lo voy a Tener Tener